En este video que circula en las redes sociales, se puede observar cómo una empleada de un restaurante de comida rápida en Estados Unidos tira al suelo la mitad del pan y lo restriega en el piso de la misma manera que uno haría si lo estuviera tratando de impregnar con mantequilla o peor, aún limpiando el suelo. Posteriormente, prepara la hamburguesa con este pan como si nada hubiera pasado. La empleada fue despedida de este restaurante de comida rápida, según los medios locales estadounidenses. Tras el despido, la madre de la joven que aparece en el video aseguró que la hamburguesa no fue servida y que simplemente estaban bromeando.